Este día se conoció a través de la red social Twitter un audio en el que el diputado de Arena Edwin Zamora critica al vicepresidente de ideología del Coena Ernesto Mason. Esa tarde el legislador ofreció disculpas públicas. Y por ello he pedido disculpas. Fue producto de un exabrupto, de un momento complicado. Y pues no tengo nada más que decir. Yo la verdad creo que se le está dando más relevancia a un tema que fue, como les digo, un punto de vista personal platicado entre dos personas que nunca debió haber sido público. Hay diversidad de opiniones en todos los partidos políticos. Pensar de que una organización tan grande como Arena, es la organización más grande que hay en el país seguramente después de alguna iglesia, una organización tan grande no todos podemos pensar igual. Y tenemos que pensar de forma diferente. Y eso es lo que enriquece, lo que hace grande y lo que hace fuerte a los partidos políticos. En su cuenta de Twitter, el legislador reiteró sus disculpas y ha dicho que no dará a conocer el nombre de las personas que participaron en la conversación por respeto a cada uno de ellos, al tiempo que lamentó que se haya filtrado una conversación de carácter privado.